... Señoras y señores, ya vimos lo que fue la caravana multitudinaria que hicimos en todo el país. y, señores, fue el ajabote. Si los otros partidos convencionales todavía están haciendo campaña para que no pierdan, les aconsejo que se muden para acá. Cojan el laito disimuladamente que nadie le va a decir que son transfugados. Porque donde hay comida es donde hay que estar. Y para que vean que nosotros estamos sólidos más que el banco aquel, Dios perdone. Se van a asombrar porque a ningún candidato el presidente de los Estados Unidos había mandado ningún emisario para decir en persona, tubérculo, you win. La palabra tubérculo, you win, significa tubérculo, tú estás como es. Y para eso el presidente Barack Obama ha enviado al señor Alipio Coco Cabrera. ¡Que venga por aquí! Muchísimas gracias. Muchas gracias. Las primeras damas. Primeras damas. Pueblo Dominicano, en representación del gobierno de United States North America y del presidente Barack Obama expresó un mensaje que envía el presidente perdón tubérculo gourmet arreglo you win you win you win you win you win y el presidente Barack Obama expresa a través de mío que todos los demás candidatos que se retiren para que no le den uno a pelo de calzón quitado you win y en solidaridad del presidente Barack Obama plietico como él ha querido mandar un maletín negro también con 50 millones de dólares para que en 50 años de más perdón tubérculo gourmet le dé comida a cada dominicano en 50 años you win muchísimas gracias a limpio Coco Cabrera y ahora lo que todos candidatos no sé vaya sí yo voy a terminar esta vaina después voy a dejar porque vamos a hablar más ahora lo que todos están esperando va a hablar el maletín el candidato que ustedes están esperando ese magno discurso reciban al licenciado doctor perito médico abogado y por demás senador y próximo presidente con un rebalón tubérculo gourmet muchas gracias compañero muchas gracias primero abogado abogado